Un total de 15.000 niños de 37 municipios recibirán lentes dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor, como los 30 alumnos de la Escuela Primaria Hermanos Serván que este día fueron beneficiados. Impulsa la igualdad de oportunidades en la población estudiantil, contribuyendo a disminuir el bajo rendimiento, la alta reprobación y la decepción escolar, porque la visión y el aprendizaje van de la mano. Con un presupuesto de 3 millones de pesos, este programa cubrirá Morelia, Uruapan y la región de Atatzingana, entre otros municipios. Y refrenda nuevamente su compromiso con las acciones que, como esta, garanticen a nuestras niñas y niños mejores condiciones para el desempeño de su trabajo escolar. El promedio de costo de los lentes, 170 pesos, que nos da el presupuesto que tiene ahorita y que lo maneja directamente la Secretaría de Gobernación, son más de 3 millones. En el marco de la entrega de lentes, las autoridades educativas reconocieron que existe un retraso en el pago de diversos programas, como el de Madres Jóvenes, Transporte y Aprovechamiento Escolar. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.